ha sido declarada la gran campeona mundial de la modalidad de la tradición colombiana la Riviera de la cascadita número 4 la pintura usted la tiene en? ahí la tengo de primera de primera? si señor yo no he visto un animal caminar así Carlos pero su mecánica y su ejecución me hacen ponerla ahí en ese segundo puesto Carlos y es la yegua mensajera de pirámides metería tercer puesto una yegua que lo refrendó con un título mundial como la mensajera supersónica el cuarto puesto para mi no cabe duda Carlos el cuarto puesto para mi no cabe duda también porque lo refrendó con dos títulos mundiales ¿cuál? carrilera de la cascadita la antítesis de lo que venimos viendo total que quede claro pero nos llevó a la gloria también es la antítesis o sea es el pulimento es el pulimento es la no estabilidad la no elasticidad en el tren posterior o sea unas patas justas un pulimento pero no es el estándar de la troya no es el estándar de la troya era una cuestión totalmente aparte completamente aparte pero eso el ser algo diferente lo hizo yo creo que fue algo de que lo hizo la hizo especial a ella ella era ella y ella era el ídolo de la afición Fernando Marí Maravilla también la montó también la montó campeona mundial en el 2001 en República Dominicana y en 2003 en Medellín una llegua realmente extraordinaria extraordinaria entonces Carlos pongo la carrilera en el cuarto puesto ha sido declarada la gran campeona mundial de la modalidad de la troya colombiana la carrilera de la cascadita número 4 registró 103.415 del Museo de Antigua 78.000 suena hija y director y sorpresa guiador Jaime Humberto Vélez confiado en el que era la banquería y su presente banquería en Rosso departamento del Valle votado por Fernando Marí muchas felicitaciones y hoy entran Juana de Hacienda Sierra Morena para el gran campeonato de ese paro Juana de Hacienda Sierra Morena por favor para el gran campeonato bueno y el aplauso del público para la gran campeona mundial de troya colombiana la carrilera de la cascadita felicitaciones el gran campeonato de la batería a Fernando Marí su jugador de laitte de la tidak salsa la multim veil Isla de la époque y la sing potential y la via ¡Aplausos! ¡Aplausos! De la molestia de mosquitos e insectos en general con RepelMax HG Adquiera este producto en la tienda de pasofinotv.com RepelMax HG Adquiera este producto en la tienda de pasofinotv.com